vámonos venga vas pisando huevos tira tira tú tira bueno no ve el intermitente que me estoy metiendo hombre que tenía que ser y está claro cruzate cruzate la obra está yo no sé cuándo va a acabar la obra a ver si acabáis ya de una puñetera vez tenéis todo cortado hombre ya estamos para otra vez y vamos vamos rojo y tengo un ceda listo que eres un listo vamos por fin hemos llegado vamos cariño pórtate bien hazle caso a los profesores y sobre todo que no vuelva a enterarme que te peleas con nadie en clase